¿Qué pasa si escribo el mensaje hola? Como podemos comprobar se me agrega lo que es una reacción, un emoticón. Y si yo escribo lo que sea no pasa nada, pero si yo escribo el carácter más, el signo más, lo que hace el bot básicamente es agregarme una serie de reacciones. Si escribo que soy feo, el bot me agrega un emoticón de alerta. Esto lo podemos hacer en cualquier palabra o cualquier carácter. Como siempre vamos a la caja de comentarios, lugar donde tendremos la página web del bot. Le damos al apartado que dice iniciar con nuestra cuenta de Discord. Le damos donde dice autorizar. Bien, tenemos nuestra lista de servidores. Simplemente tenemos que seleccionar nuestro servidor. Le damos al apartado que dice continuar. Luego al apartado que dice autorizar podemos ver la lista de servidores. Es una lista muy amplia. Y verificamos que no somos un robot. Bien, una vez que invitamos al bot, lo que sucede es que nos manda a otra página web. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al apartado que dice módules, que serían los módulos o las categorías de acciones, comandos y todas esas cosas que podemos hacer con el bot. Pero, lo que importa es el de autorresponder. Lo primero, verificamos que el módulo esté activado. Esto, si tiene el carácter de color verde, está activado. Si está así, está desactivado. Es muy simple. Vamos al apartado que dice añadir respuesta. Y dentro del trigger, nosotros tenemos que colocar lo que es una palabra o una frase. En este caso, voy a poner hola. Bien, si un usuario escribe hola, nosotros podemos hacer que se dé una respuesta con un mensaje, que se dé una respuesta con un mensaje de embed o que el bot añada una reacción. En este caso, añadir una reacción es lo que nosotros queremos. Luego de eso, vamos al signo más, lo presionamos y a partir de este momento, nosotros adquirimos una serie de emoticones. En este caso, yo quiero que el bot reaccione con este emoticón, que ponga este emoji. Básicamente, si no tocamos ninguna de estas opciones, lo que hace el bot es actuar de una manera normal, sin ignorar canales y sin ignorar roles. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta es la opción de Will Card. ¿Qué hace esta opción? Bien, esta opción lo que hace, básicamente, como podemos leer acá, es detectar la palabra en cualquier parte del mensaje. Y esto lo miramos ustedes si lo quieren así o no. Como vemos acá, el responder automático buscará el comando en cualquier parte del mensaje. El comando, básicamente, sería lo que tenemos acá, el trigger, que sería el mensaje que vamos a colocar. Esto lo activan o desactivan, dependiendo de como quieran. Luego de eso, lo que nosotros vamos a hacer es ir al apartado que dice Añadir Respuesta. Esto lo que hace es que el bot ya pueda actuar a partir de este mensaje. Ahora te voy a dejar con un video similar, que lo que hace, básicamente, es agregar emoticones a cualquier tipo de mensaje enviado. ¡Suscríbete al canal!